¡Enemigo a la vista! ¡A por ellos! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Aventura de Inverco! ¡Aventura de Inverco! ¿Parlamento? ¡A la vista! 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 ¡A la ¿Vos sois el bellaco que ha traído a estos lobos a nuestras puertas? No culpéis a Turner. Él es un simple peón en esta traición. Si deseáis ver al gran arquitecto, mirad a vuestra izquierda. Yo tengo las manos limpias. Metafóricamente. Mis actos fueron voluntarios y con un objetivo propio. Jack no tuvo nada que ver. Bien dicho. Escuchad al peón. Will, he estado a bordo del holandés. Comprendo la carga que acarreas, pero es una causa perdida. Ninguna causa está perdida. Mientras quede un insensato dispuesto a luchar por ella. Si Turner no actuaba de su parte, ¿cómo es posible que me diera esto? Hicisteis un trato conmigo, Jack. Entregar a los piratas. Y aquí están. No seáis vergonzoso. Acercaos. Reclamad vuestra recompensa. Tu deuda conmigo todavía no está asaltada. Cien años de servicio a bordo del holandés serrante. Eso para empezar. Ya pagué esa deuda, compañero. Con cierta ayuda. ¡Escapaste! Técnicamente... Propongo un intercambio. Will se va con nosotros. ¿Y podéis quedaros con Jack? Accedo. No acceded. Accedo. Jack es uno de los señores de la piratería. No tenéis derecho a hacerlo. Soy el rey. ¿Cómo ordenes, majestad? ¡Caralla! Si tienes algo que decir, yo también puedo hablar más de la cuenta. ¿Vences tú, entonces? ¿Vences a la muerte? Ni te la imaginas. Comunicad a vuestra hermandad que podéis luchar, pero todos vais a morir. O podéis no luchar, en cuyo caso tan solo la mayoría moriréis. ¿O asesinasteis a mi padre? Él escogió su destino. Y vos habéis escogido el vuestro. Vamos a luchar. Y vos vais a morir. Sea pues. Rey. De la asamblea de hermanos. Por gentileza de Jack. Puede que realmente sepa lo que hace.